Me parece que más que posible creo que es imprescindible, necesario que entre el presidente entrante y el presidente saliente puedan coordinar los movimientos de las próximas semanas porque es una tradición que siempre se ha dado en la Argentina y aparte estamos inmersos en un momento de una crisis muy profunda por lo tanto creo que más que nunca hay que apelar a la responsabilidad para que la transición de la asunción de Milay sea lo más ordenada posible así que esperemos que eso se dé sin dudas. Bueno, yo creo que más que juntos por el cambio, el PRO en una porción muy importante ha tomado la decisión de cara al Balotage de colaborar tanto en la fiscalización como también manifestar el apoyo, en mi caso lo he hecho público, en otros casos lo han decidido no hacerlo pero me parece que ha habido desde el PRO una voluntad de colaborar tanto en la fiscalización como también en la necesidad de decir que en la Argentina se necesitaba un cambio tener la humildad como lo ha dicho Macri en su momento de entender que ha sido el argentino el que ha decidido que la opción de cambio para el Balotage sea Milay y no nosotros por lo tanto nos parecía lógico ese apoyo. Dicho esto, creo que el presidente es Milay, el que ha ganado la elección es la libertad avanza con Javier Milay como presidente y por lo tanto va a estar en él cuál es la idea que tiene de su gobierno, de su gabinete y nosotros en el PRO seguramente en las próximas semanas vamos a tener a nivel nacional una discusión de cuál va a ser la posición de partido de cara a lo que se viene. Si me preguntas a mí no tengo dudas de que hay que no solamente desearle al futuro presidente los mayores de los éxitos sino también poner a disposición todo lo que se pueda para colaborar a que se salga de esta crisis porque en definitiva lo que ha votado la gente es un cambio y lo que queremos la mayoría de los argentinos es que al próximo presidente le vaya bien para poder salir de esta situación que estamos que verdaderamente es muy complicada. Yo creo que te reitero, el ganador ha sido Javier Milay y en definitiva es el presidente y en Argentina es un país presidencialista por lo tanto me parece que va a ser él el que va a decir qué tono quiere darle al gabinete que quiere armar. Y después yo sinceramente te digo y creo que ha sido una de las campañas donde mayor crudeza y sinceridad ha habido al momento de plantear las distintas propuestas.